Ok, muy buenos días. Bienvenidos, gracias por estar acá. Es para mí un gusto presentarles a Víctor Terrón, quien nos hablará acerca del módulo Eater Tools. Al final, una ronda de preguntas de cinco minutos. Recibámoslo, por favor, con un aplauso. Muchas gracias. Uy, le he dado al reloj. ¿Se me oye? Muy bien. Creo que hay en el Dr. Hu que dicen, ¿no propadez? Mira, fijamente, tenemos un montón de material. Si alguien tiene alguna objeción, que levante la mano. Todos sabemos cómo se itera sobre el elemento de una lista, ¿verdad? Vamos a ir muy rápido. Nos lo enseñan siempre cuando empezamos. Nos dicen, tenemos una lista de números. Para cada número de la lista, haz algo con el número. Y eso es un bucle for. Y a todos nos dicen, y nos insisten un montón, eso es mucho, mucho mejor que hacer esta otra cosa. Que si venimos de otros lenguajes de programación, podemos estar tentados de hacer. Y es, no, yo voy a iterar sobre los índices. Voy a generar toda la lista de índices, y entonces, para cada índice, hacía dos elementos y hago lo que quiero con el elemento. Por ejemplo, en este caso, voy a imprimirlo. Y nos dicen, no, eso no se hace. De hecho, aún aún, aún peor, es quien intenta hacer esto. Y es que dice, bueno, ¿para qué utilizar range? Yo puedo manipular números por mí mismo. Y entonces, crean su índice y van incrementando su valor en cada iteración y van accediendo a los índices, etcétera. Y nos dicen, no, no se hace así. Ese no es el camino de Python. El camino de Python es que digamos simplemente, no, esto es un bucle, lo que en otros lenguajes de programación se conoce como for each, ¿verdad? Y nos dicen, sí, sí, Python, y nosotros asintimos. Y realmente sabemos que es mucho, mucho mejor, porque tenemos más nivel de abstracción. Es un código, podríamos argumentar, más legible, más claro, y sobre todo no estamos pensando en índices. Simplemente nosotros decimos, para cada cosa, en eso, gran precisión, haz lo que quieras con esa cosa. De hecho, quizás no tan importante, pero también lo es, es que no estamos manipulando los índices. Y eso es otra ventaja, no solamente el código más legible, sino que también hay menos sitios donde podemos equivocarnos. De hecho, yo argumentaría que no puedes equivocarte en ningún sitio con un bucle for each, porque es imposible que metas la pata. Sin embargo, aquí podría ocurrir que se nos fuera la mano y nos estamos pasando con el índice. Y hemos puesto, no hemos parado en el n-1, hemos parado en el n, y como empezamos a contar por cero, el código explota, index error. Por supuesto, no solamente funciona con listas, aunque es con lo que siempre se empieza cuando damos nuestros primeros pasitos de BB en Python. También podemos utilizarlo, por ejemplo, con cadenas. De hecho, para cada letra en esta cadena de vocales, haz algo con la letra y la imprimo, A, E, I, O, U. También si tenemos un conjunto, podemos iterar sobre el conjunto, aunque siempre sabemos detalle de implementación de que no tenemos ninguna garantía respecto al orden. Pero la cosa es que podemos iterar sobre los elementos del conjunto. O si tenemos un diccionario, por ejemplo, utilizando items, podemos decir, muy bien, para cada clave y su valor asociado en el diccionario, haz algo con ellos. Una vez más, un bucle for. Del mismo modo que si tenemos un fichero, abrimos el fichero, el quijote, y podemos iterar sobre el fichero objeto, ese fd de file descriptor, que siempre utilizamos cuando trabajamos con ficheros, y podemos imprimir cada una de las líneas. Con lo cual es siempre lo mismo, lo cual es muy bueno, la estandarización. De hecho, resulta que si miramos en la documentación, el bucle for se puede utilizar con cualquier cosa que sea iterable. Lo cual traslada la pregunta. ¿Y qué es algo que sea iterable? Pues nos podemos ir a la documentación. ¿Qué es un iterable? Y resulta que todas las respuestas del universo no están solamente en Stack Overflow, también tenemos documentación. Y en el glosario, bastante abandonado, no porque no esté bien mantenido, sino porque nadie lo lee, resulta que nos explican que un iterable es un objeto que es capaz de devolverse un miembro, uno a uno, bla, bla, bla. Y lo importante es que tenemos que tener implementado un método mágico, el iter o el getItem. Que bueno, para esta charla vamos a centrarnos en el iter. Es decir, que tenemos que implementar iter. Muy bien, pues tenemos que volver a consultar a la documentación y responderle la pregunta. ¿Y qué es iter? Pues resulta que iter es un método al que se llama cuando necesitamos un iterador para un objeto contenedor. Y nos tiene que devolver un nuevo iterador. Vale, demasiado texto en el párrafo. Dice, tienes que implementar iter y tienes que hacer que devuelva un iterador. Y tú cada vez que utilices la función builtIn, de esta del lenguaje iter, se llamará de forma implícita a este método mágico. ¿Vale? Y de hecho, resulta que es cierto, si no me creéis. Si tenemos una lista de números, un, dos, tres, e imprimimos el método mágico iter, no hemos puesto los paréntesis porque no queremos llamar al método, solamente queremos ver que está ahí, nos dice efectivamente iter es un método del objeto lista. Si utilizamos la función iter sobre nuestra lista de números, nos devuelve un iterador. De hecho, si imprimimos el valor de it, nos dice esto es un objeto iterador de una lista. O sea que es cierto. Vale, muy bien, estamos devolviendo un iterador, pero ahora es otra pregunta. ¿Y qué es un iterador? Pues resulta que para ser un iterador tienes que adecuarte a lo que se conoce como el protocolo iterador, también en la documentación. Y eso significa que tienes que implementar dos métodos. El primer método tiene que ser una vez más iter. Y tienes que, de hecho, la documentación lo dice, el iterador tiene que implementar el método iter y tiene que devolverse a sí mismo. Lo cual, de hecho, tiene sentido cuando lo piensas un rato, pero la primera vez que nos encontramos con él es como, vale, lo que sea. O sea que tenemos que hacer una cosa un poco tonta y es esto. Porque ahora tenemos el objetivo de implementar nuestra clase iteradora. Entonces, vamos a hacer esto. Muy bien, implemento iter y devuelvo self. Puedo seguir instrucciones. Y lo segundo y lo importante es que tenemos que implementar el método mágico next. Y este es el método mágico que cada vez que nosotros, trabajando con un iterador, le digamos, dame el siguiente elemento, será llamado de forma implícita por el lenguaje. De hecho, nosotros tenemos una función que es next y cada vez que nosotros la utilizamos sobre el objeto, iterador nos devolverá el siguiente elemento. Como la segunda frase, yo tampoco la entiendo, y este método mágico next con los guioncitos bajos era lo que en Python 2, que ya nadie usa, ni recuerda, era .next. Así que lo podemos hacer. Vamos a hacer nuestra propia clase iteradora, que itera sobre los elementos de unos elementos que recibe cuando se construye. Ahí, en init, nos guardamos una copia de los elementos, hemos hecho esa cosa que nos dijeron que no entendemos en el fondo de que iter se devuelva a sí mismo, y luego implementamos el método mágico next. Y next lo que hace es que cada vez que se llame, nos va a devolver un elemento. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, devolvemos el elemento que corresponde al índice, actualizamos el índice, y en el momento en el cual ya nos hayamos pasado del tope de objetos que tenemos, vamos a devolver stop iteration, porque esa excepción es la que tenemos un iterador a adelantar siempre cuando no quedan elementos. Así que, no muy útil, pero hemos implementado nuestro propio iterador. De hecho, podemos ver que es cierto, perdón, voy a ir atrás, podemos ver que creamos nuestro iterador ahí, decimos, mi iterador, trabajando sobre una lista, y llamamos a next tres veces, y cada una de las veces nos devuelve el siguiente elemento, un, dos, tres, la cuarta vez, como no quedaban elementos, devolver stop iteration. Por supuesto, y hay mención obligada, next solo se puede utilizar sobre los iteradores, incluso aunque nuestra clase sea iterable, necesitamos un iterador para poder iterar sobre ella. Aquí, si llamamos muy convencidos next sobre la lista, no funciona. Tenemos que hacer lo de siempre, tenemos que llamar a iter, iter nos devolverá un iterador, y ya con el iterador podemos llamar next todas las veces que queramos, hasta que alcancemos el final, stop iteration. De hecho, exactamente eso es lo que hace entre bastidores el bucle for. El bucle for hace exactamente eso. Ya utiliza iter, obtiene un iterador, y entonces, de forma, repetidas veces, va llamando a next, obteniendo el siguiente elemento, hasta que finalmente alcanza stop iteration. Si quisiéramos reimplementar, sin ningún motivo justificable, el bucle for, y utilizar nuestro bucle for, en vez del bucle for de Python, podríamos hacerlo así, un while true, en el cual vamos a estar llamando a next hasta que la excepción no se haga parar. Y funcionaría. También otra cosa que, cuando empezamos a leer, nos puede surgir la duda, pero si el iterador va a lanzar una excepción, ¿cómo es que nosotros no vemos la excepción? Pues porque for está escuchando de forma explícita a esa excepción. Cuando for ve stop iteration, para, porque sabe que es la forma en la cual nosotros señalamos que hemos de parar. Pero, por supuesto, ese stop iteration solamente se considera un motivo de parada cuando ocurre en el iterador cuando llamamos a next. Si dentro del bucle, si dentro del cuerpo de nuestro bucle for nosotros lanzáramos una excepción, por supuesto que vamos a romper nuestro programa. Y otro desvío, que son los generadores. Los generadores son unos tipos especiales de iteradores. Porque todos sabemos cómo una función, todo el mundo sabe cómo funciona una, es bastante tonto, pero cómo funciona una función normal. Pues nosotros entramos en la función, vamos haciendo, ejecutando líneas una detrás de otra en orden muy secuencial y cuando alcanzamos el final de la función devolvemos. Si tenemos un return, devolvemos algo, si no, es un none. Y sobre todo, lo sabíamos, pero nunca lo habíamos pensado, una función, todo lo que hace, tiene que devolverlo de golpe, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un único punto de salida. Entramos en la función, ejecutamos la primera línea, ejecutamos la segunda línea, última línea y salimos. O podemos tener múltiples puntos de salida. Aquí, dependiendo del valor de la variable de entrada, saldremos por un sitio, por el primer return o por el segundo. La cosa es que una vez que alcancemos uno de los return, saldremos de la función para nunca regresar. Si no ponemos nada, eso es un none, porque todas las funciones en Python devuelven algo. Entonces, esto es un none implícito, nuestra función está devolviendo algo. Digamos ahora que queremos trabajar con números pares. Queremos hacer una función que nos devuelva todos los números pares hasta un umbral, stop. Pues podríamos decir, muy bien, puedo hacerlo versión tonto motivado, que es creando la lista a mano nosotros, o podemos utilizar range y generarlos todos. La cosa es que tenemos un problema. La lista que generamos, la degeneramos de golpe. Con lo cual, si en algún momento queremos sumar un montón de números, por ejemplo, billones y billones de números, quisiéramos calcular la suma de todos esos números pares, no hay suficientes modulitos de RAM que podamos comprar para nuestro ordenador, con lo cual no funciona. Esto si lo intentáis, tarde o temprano, el ordenador dirá memory error, si tenéis suerte. Aquí es cuando se utilizan los generadores. Los generadores son funciones mágicas, porque lo que pueden hacer es devolver valores de uno a uno. Lo que hacemos es utilizar return yield en vez de return, y eso significa que cada vez que llegamos a un yield, devolvemos un valor. Y la función se queda congeladita ahí, esperando hasta la siguiente llamada. De hecho, formalmente, una función generadora devuelve un iterador generador, un generador iterador, un iterador generador. Pero en la práctica lo que decimos es que son generadores y la función generadora nos devuelve un generador. Por ejemplo, aquí, este generador simple, en vez de utilizar return, tiene yield, un, dos, tres. Con lo cual, podemos ver que cuando llamamos a la función nos devuelve un generador y cada vez que llamamos a next nos va devolviendo uno de los valores. La primera llamada va al primer yield, la segunda continúa, llega al segundo y tercera. Y como todos los iteradores, cuando terminamos devuelve stop iteration. Con lo cual, ahora podríamos hacer lo que queríamos hacer de que nuestra función generadora devuelva todos los números pares, o bueno, perdón, todos los números naturales. Podemos hacerlo porque ahora tenemos un while true dentro de nuestra función, pero nos da igual porque no vamos a estar siempre ahí dentro. Cada vez que alcancemos un yield nos vamos a quedar congelados después de devolver ese valor. Y así podríamos llamar next indefinidamente. Si lo intentamos con una función normal, no funciona. Por favor, no ejecutáis este código porque no termina nunca por el while true. En resumen, 10 minutos 56 segundos, los iteradores son unos objetos sobre los cuales podemos llamar next, es lo único que nos importa. Los generadores devuelven elementos uno a uno y todo generador es un iterador pero no a viceversa. Por supuesto, también los generadores son un framework que nos simplifica nuestra vida en casos simples. Todo lo que podemos hacer con un generador podríamos hacerlo con un iterador, una clase iteradora fea como la que hemos visto antes que hiciera lo que necesitamos. Pero lo chulo de los generadores es que ya toda la lógica de mantener el estado y no tener que pensar en qué va a ocurrir hasta la siguiente iteración ya está hecha por nosotras. Extra, ¿cómo medimos un generador? No podemos llamar a length porque los generadores van devolviendo elementos uno a uno. Si lo intentamos nos dice type error y entonces podemos decir bueno, pues lo voy a convertir a lista. Lo convierto a lista y entonces ya sí puedo llamar a length sobre la lista. El problema, una vez más, estamos construyendo una lista temporal. Si tuviéramos muchos elementos no funcionaría. Una cosa que se ve mucho es utilizar sum y decir, bueno, voy a sumar un montón de números. Uno por cada elemento del generador que por supuesto voy a recorrer el generador, voy a agotarlo, pero así podemos hacerlo. Aún más idiomático podemos utilizar un guión bajo para indicar que es la convención según la guía de estilo de que no nos interese ese valor. Realmente no estamos haciendo nada con X en el ejemplo de arriba. Si lo hacemos así lo que estamos diciendo es vale, no me importa, simplemente estoy sumando uno por cada cosa. Y qué bien que haya agua. Y ahora yo quiero hablar de números primos. Me encantan los números primos. Y diría, ¿cómo determinamos si un número es primo? Pues hay muchas formas de matemáticas de verdad pero una muy simple es que voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer por fuerza bruta porque un número primo que es aquel que solo tiene dos números, dos divisores, ¿verdad? Uno y sí mismo. Vale, pues yo voy a probar todos los demás números que estén entre, perdón, entre uno, entre, perdón, todos los números que estén entre esos dos. Entre dos y el número menos uno voy a probar todos los posibles números. Si alguno de ellos divide a mi numerito n es que el número no es primo. Si no hay ningún divisor es primo. Por supuesto, podríamos hacerlo así empezando con nuestro divisor desde dos pero hay una forma mucho mejor que es con range. ¿Para qué voy a manipular una vez más? ¿Para qué voy a manipular yo índices? Y funciona, podemos utilizar nuestra función. Una optimización obligatoria sin entrar en demasiadas matemáticas es que solamente tenemos que comprobar los divisores hasta la raíz cuadrada del número. Esto lo pongo solamente como excusa para decir que si podemos bajar la complejidad de o de n a o de raíz de n. Y hay una explicación para humanos en Stack Overflow que es la única que entendí y con álgebra se puede demostrar que si no eres un número primo tendrás un divisor por debajo de la raíz. Bueno, vale, pues muy bien, pues entonces en mi range en vez de ir hasta n voy a ir hasta la raíz cuadrada y eso es un montón de mejoras. Y ya tengo mi superfunción y ahora voy a utilizar la función para factorizar los números primos. Es decir, quiero descomponerlo en el producto de sus factores. Por ejemplo, 8 es 2 por 2 por 2, ¿no? 2 elevado al cubo. Y una vez más, hay muchas matemáticas muy ninjas, pero yo voy a hacerlo por la forma más simple que es el método del trial division, que es que voy a ir probando todos los números primos y si un número primo divide a mi número pues es que es un factor y sigo así hasta que no me quede nada. Es decir, voy a decir, muy bien, voy a empezar con todo el... Pero bueno, para eso necesito hacer una cosa, necesito generar todos los números primos que podrían dividir a mi número por lo que hemos dicho de la raíz cuadrada de aquella. Entonces voy a decir, muy bien, pues voy a empezar, intento uno, voy a generar un... quiero un método calculando números primos, es decir, es dos primos, sí, pues añádelo a la lista, es tres primos, añádelo a la lista, cuatro, no, pues voy al siguiente. Y cuando tengo los n primos, los tantos n primos, números primos que quiero, los devuelvo. Pero el problema, estamos devolviendo todos los números primos a la vez, por lo cual, según ya trabajamos con un número muy, muy, muy grande, puede que no quepa en nuestra Raspberry Pi. Así que lo que voy a hacer es muy bien, pues voy a utilizar un generador que lo acabamos de aprender y entonces voy a ir devolviendo los números primos que necesito uno a uno. Pero aquí hay casi que dos cosas que podrían salir mal porque estamos haciendo dos cosas a la vez, estamos llevando a la cuenta de cuántos números primos hemos generado y de cuál es el siguiente número primo y en cuántas más cosas tengamos que pensar es más peligroso, con lo cual podría decir muy bien hay un problema, perdón, no podemos utilizar range porque range necesita saber dónde termina. Entonces, es donde podemos utilizar Itertools, que era la excusa por la que venimos a esta charla. Itertools tiene un montón de funciones, una de ellas es count y count es un range sin cielo. Con count lo que hacemos es que le decimos muy bien, vas a empezar a contar a partir de aquí y en saltitos de tanto que por defecto va a empezar a contar en cero como hay que hacer y va a ir de uno en uno y nos va a devolver un iterador. Cada vez que le demos a next nos va a devolver el siguiente elemento, es decir, range sin tope. Con lo cual podemos simplificar nuestro código un poquito porque lo que podemos decir es muy bien, pues esa lista de candidatos lo que vamos a hacer es por cada número en Itertools count va a ir recorriéndote números candidatos y va a ir probándolo cada uno de ellos. Pero de nuevo estamos haciendo dos cosas. Estamos en un mismo bucle for bastante feo, estamos generando números primos y estamos comprobando cuántos números primos hemos generado hasta la fecha. Vamos a hacer una cosa, vamos a partirlo en dos trozos. Vamos a hacer primes, que va a ser una función generadora que nos va a devolver números primos uno detrás de otro y ya lo que hagamos con esos valores que nos devuelva es otro tema y es lo que hacemos en la segunda función. En la segunda función lo que vamos a hacer es decir, muy bien, va a ir recorriéndote todos los números primos y va a ir llevando la cuenta de cuánto has devuelto. Cuando devuelvas lo suficiente, paras. De hecho, podemos simplificar la función de arriba aún más. Podríamos utilizar una función generadora, perdón, un generador por comprensión porque podemos decir simplemente, muy bien, dame todos los números que me vaya devolviendo iterToolsCount, pero solamente aquellos que sean primos o quizá incluso este sea uno de esos casos en los cuales el filter es aún más legible porque estamos simplemente filtrando unos valores sin hacer nada con ese, porque ese n for n siempre es un poco raro. Podemos decir, muy bien, pues también simplemente aquellos valores que satisfagan esta condición. Como detalle histórico para la gente que esté en arqueología, iterTools, filter, era antes iFilter en iterTools, pero nadie recuerda Python 2. Con lo cual, podemos combinarlo todo y hacer que nuestra función sea mucho más sencilla. Vamos a decir, muy bien, tengo una serie infinita de números primos que es la que obtenemos con filter y... perdón, pero... que llevo 15, ¿no? ¿No eran 45? Yo sigo hablando. Yo me... ¿Qué? Sí, nada. No, eso es un detalle importante, pero no sé si... Yo me he sacado que eran 45 minutos. Vale. Vale, sí. Van a dar igual. Aquí tengo 17, que llevo 17. Vale. Vamos más rápido todavía. Podemos decir, muy bien, y el de hacer que voy a sienta es que, bueno, tengo esa lista infinita de números primos y lo que voy a ir haciendo con ello es que voy a ir llamando a next hasta que hayas tenido lo suficiente. Pero resulta que eso es un patrón habitual. Es un patrón de este iterable dame tantos elementos y eso no tenemos que cerrar la mano cuando ya está hecho con nosotros. Por supuesto, no podemos utilizar los slices, no podemos utilizar lo que hacía. Utiliceremos con una lista, una secuencia normal, una cadena, porque no sabemos cuántos elementos hay en un generador hasta que llegue el momento. Con lo cual, si intentamos utilizar nuestros corchetitos, nos va a decir type error. Pero tenemos iSlice y iSlice es, en el módulo iterTools, una notación de corchetitos, pero para cualquier cosa que sea iterable, incluyendo generadores. Y, por supuesto, como es muy vaga, lo va a ir evaluando todo uno a uno conforme va ocurriendo. Por ejemplo, aquí le digo muy bien, esa cosa que me devuelve iterToolsCount, dame solamente los cinco primeros, que es ese cinco que está como segundo argumento. Y vemos que, aunque iterToolsCount no termina nunca, el iterador que nos devuelve iSlice si termina. Y, por supuesto, funciona con todas las cosas que sean iterables, no solamente con generadores. Por ejemplo, aquí podemos tener las primeras tres letras de una cadena o podemos, y por la lógica habitual de que podemos empezar por otra cosa que no sea cero o podemos ir dando saltitos que no sean de uno, como hacemos siempre. Con lo cual, si queremos los primeros n números primos, lo que podemos hacer es decir, muy bien, pues voy a tener, tengo una vez, de nuevo, tengo con filter, tengo mi listo de números primos y lo que voy a decir, muy bien, pues quiero los diez primeros, funciona. Con lo cual, podemos reescribir nuestra función y podemos decir, muy bien, pues voy a utilizar filter y voy a hacer por cada de esos números que hay en lo que me devuelve iSlice, voy a hacer un yield de n. Y esto, pero esto es un poco raro porque lo que estamos haciendo es iterar sobre algo y solamente haciendo un yield. Y resulta que para eso, entre otras cosas, se inventó yield from. Yield from, lo que nos permite delegar parte de un, permite que un generador delegue parte de sus operaciones a otro generador, un subgenerador. Es decir, cada vez que nuestro generador que utiliza next from escuche un next, lo que va a hacer es, a su vez, preguntarle al otro generador, oye, dame tu siguiente y va a devolverlo directamente. Es decir, nos estamos ahorrando ese bucle tonto de for n en algo, yield n, podemos decir simplemente yield from. En este ejemplo, tenemos spam y spam realmente no está haciendo nada. Lo único que está haciendo es delegando todo el trabajo a foo. Con lo cual, cuando yo llamo next en spam, a su vez spam hace un next a foo. Con lo cual, y por supuesto, una vez más, funciona con cualquier cosa que sea iterable, no solamente con generadores. Con lo cual, si nuestra función vocales hace un yield from de todas las vocales, pues, bueno, cada vez que hagamos una llamadita nos devolverá una de las vocales. Con lo cual, podemos reescribir nuestra función simplemente en dos líneas, lo que antes era mucho más feo. Podemos decir, muy bien, ¿qué estoy haciendo? Componiendo nuestro trabajo en dos pasos. Obtengo una lista de todos los números primos y cojo los que me hacían falta. Paso uno. Oye, perdona, ¿me puedes confirmar que ahora terminamos? 15. Vale, sí, sí. Y eso sería dejando cinco minutos de preguntas, ¿vale? Sí, igual te doy eso. Muy bien, vamos muy bien. No sobra tiempo hasta para 30 de transparencia. Y ahora, vale, y esto está muy bien, todo súper guay. 20 minutos aquí todavía no hemos hecho nada porque lo que queríamos, nosotros queremos factorizar un número primo y para factorizar un número primo no tenemos que decir, dame cinco números primos. Lo que queremos es decir, dame todos los primos hasta esa raíz cuadrada. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es generar números primos hasta un umbral. Es decir, queremos decir, muy bien, dame números primos hasta este valor. Y entonces, tenemos que hacerlo no llevando la cuenta de cuánto hemos generado, sino de cuál es el valor actual. Con lo cual, tenemos que hacerlo así. Utilizo mi lista de números primos y lo que voy haciendo es, muy bien, hemos llegado ya a ese umbral stop que nos habían pedido y si no es el caso, continuamos, si no, nos detenemos. Y ese es otro patrón habitual. Es decir, estamos iterando sobre algo hasta que una condición deje de cumplirse. En este caso, por ejemplo, que se llaman menores o iguales que esa X. Y eso es take while. Take while lo que hace es devolver una vez más, como todo un itertools, devolver un iterador que lo que hace es que para de recorrer elementos sobre lo que tiene como entrada en el momento en el cual la condición ya no se cumple. No es cierto así. Solamos verlo mucho en utilizarlo junto con funciones lambda. Por ejemplo, aquí lo que tenemos en numbers, que es un montón de números y lo que le estamos diciendo, muy bien, coge números siempre y cuando sean menores que 4. Lambda X, ¿no? X menor que 4. Lo cual significa que la primera vez que llamamos a next ¿qué va a haber take while? Va a haber 1 y 1 es menor que 4, con lo cual lo devuelve. Lo mismo ocurre con 2, con 3, pero tarde o temprano llegamos a 4 y 4 no es menor que 4, con lo cual hemos terminado. Y como todos los iteradores no hay nada que devolver y entonces nos devuelve stop iteration. Por supuesto, las funciones lambda no son obligatorias. Si tuviéramos una función que hiciera casualmente lo que necesitáramos, como por ejemplo aquí, una función que nos dijera si un valor es menor que 10, pues podríamos utilizarlo y funciona igual. Solamente vamos a tener los números que cumplían la condición. Una vez que llegamos al tope, paramos. Con lo cual, nuestra versión Kung Fu, lo que queríamos hacer es simplemente dos cositas. Nuestra lista infinita de números primos y nuestro yield from de lo que nos devuelve take while, donde comprobamos que no hemos llegado todavía al valor tope. Y por cierto, ¿cuál es lo opuesto? Lo opuesto es drop while. Drop while lo que hace es que va ignorando todos los elementos hasta que llega a un punto en el cual la condición ya no se cumple. Y en ese momento, a partir de ese momento, lo devuelve todo. Es decir, lo utilizamos para ignorar la parte del comienzo de un iterador potencialmente infinito. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de números de nuevo y lo que le decimos es muy bien, vas a ignorar todos los números que son menores que 4. Entonces digo drop while, es decir, descarta elementos mientras que y con la función lambda lo que estamos viendo es si los números son menores que 4. Con lo cual, la primera vez que llamamos a next, ¿qué va a haber drop while? Va a haber un 1 y entonces como 1 es menor que 4, lo va a ignorar. Luego ocurre lo mismo con 2, con 3 y cuando lleguemos a 4 ya 4 no es menor que 4, con lo cual ya aquí la condición ya no se cumple y ya puedo devolver todos los elementos y ya devolver a 4, 5, 6, hasta el infinito. Combinando las dos podríamos hacer una cosa maja que es que podríamos generar todos los números primos dentro de un rango. Por ejemplo, cojo drop while para descartar todos los números primos hasta llegar al comienzo en el que queremos empezar a ver números primos y el iterador que me devuelve a su vez se lo paso a take while hasta llegar al tope. Y si teníamos unos valores por defecto que fueran 2, que es el primer número primo e infinito, podríamos hacer que nuestra función nos diera solamente números primos en un rango que quisiéramos. Por supuesto, empezando desde donde quisiéramos y terminando donde quisiéramos. Y ahora, esto hay que decirlo es obligatorio. ¿Cuál es el algoritmo de factorización de números primos? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir iterando sobre todos los números primos y si en algún momento es divisible el número sobre ese número primo, p es un factor, entonces lo guardamos y básicamente iteramos de forma recursiva. El caso base es que no nos quede nada o el número que nos quede sea primo y entonces ese es otro factor. No tenemos que entrar en las detalles, pero por ejemplo, tengo 30, empiezo por el primer número primo, con el primer número primo, 2. ¿Es 30 divisible entre 2? Sí. Entonces, 2 es un factor, hago la división y entonces me queda 15. Entonces, ahora lo hago de forma recursiva con 15. 2 no divide, pero 3 sí, entonces 3 es otro factor, etc. Y tarde o temprano terminamos y nos queda que efectivamente tenemos todos los factores del número, factores primos. Por ejemplo, lo podríamos hacer elegantemente con nuestra función basada en iter tools de primes until y podríamos hacerlo así. Como estamos utilizando recursividad, lo que hacemos es que cada factor que encontramos lo encachulamos, lo metemos en una listita que encadenamos con la lista que nos va a devolver la llamada recursiva y así con toda la llamada recursiva encadenando listas obtendremos una lista con todos los factores y lo mejor es que funciona, ni yo me lo creo cuando me sale. Y no sé para qué se puede utilizar, pero ahí está. El comando unique, vamos, muy bien de tiempo. El comando unique lo que hace, es de esas cosas que te encuentras cuando en Stack Overflow te dicen, se hace así, elimina líneas duplicadas que estén consecutivas en un fichero, bueno, o lo que reciba por entrada. Lo típico de cómo quito, cómo elimino líneas duplicadas de un fichero en Linux, te dicen sort menos u o sort y se lo pasas a unique. Es decir, que como a, a, a están consecutivas y son básicamente la misma línea, pues nos las quita y nos deja solamente una a. Es decir, queremos hacer esto y por simplicidad vamos a decir, vale, solamente quiero aceptar cadenas como entrada. Pues si quisiéramos hacerlo tendríamos que decir, vale, una de las formas, hay otras posiblemente más rápidas, pero una que se puede entender sin morir en el intento sería muy bien, voy a llevar la cuenta de cuáles son, cuáles son mis resultados para cada nueva letra que veo en la cadena, lo que voy a decir es, voy a ignorar, voy a ignorar la letra si es igual que la última que ya tengo en el resultado y una vez que termino lo concateno todo. Sí, pero se puede hacer en una línea porque tenemos group by y group by es lo más difícil de entender de esta charla porque group by al principio en esas cosas en que la documentación es completa no es muy amigable para principiantes. Group by lo que hace es devolvernos un iterador que nos da grupos consecutivos de clave y valor donde un grupo empieza cada vez que el valor de la clave cambia. Lo vamos a entender ahora. A su vez, los grupos objetos que nos devuelve esos grupos son unos iteradores. Es decir, si yo le digo, muy bien, tengo una cadena ahí, A, A, B, C, C, C y digo, vamos a hacer los grupitos de esta cadena y imprimo grupos, Python nos dice, es un group by object. Gracias, Python. Muy claro de todo. Y ahora llamo a Next y nos devuelve el primer grupo y la primera clave. ¿Cuál es la primera clave? A, porque es lo que hay en este grupo. ¿Y qué es group? Pues bueno, nos dice que es un objeto grouper. O sea, tampoco me ha quedado muy claro, pero si llamo a Next porque se ha quedado un iterador, veo que tiene una A, una A, una A y luego cuando lo intento nada más me dice, stop iteration. No me ha quedado nada claro. Lo que pasa es que cada llamada a Next está devolviendo dos elementos. ¿Vale? La clave es lo que el grupo contiene y el grupo son las ocurrencias. ¿Cuántas veces esa cosa que es la clave aparece? Por ejemplo, con B, le digo, muy bien, ¿cuál es la clave del segundo grupo? Pues me dice, pues B. Es decir, este grupo tiene Bs. ¿Y cuántas ocurrencias de B hay? ¿Qué es otra forma de verlo? Pues solamente hay una, con lo cual, group, si lo imprimo, veo que solamente tiene una B. Y lo mismo con C, solo que C resulta que tiene tres Cs. Quizá una forma más fácil de visualizarlo es así. Utilizo un bucle for y voy recorriéndolo y lo que digo es, muy bien, pues para cada clave y para cada grupo, imprime la clave y imprime el grupo. Y puedo ver que hay tres grupos que tienen A, B y C. Y podemos ver que el grupo tiene las ocurrencias del mismo. Esto parece muy tonto, pero es súper potente, aunque no lo parezca al principio. Por ejemplo, nuestra función Kung Fu de esta eliminación de duplicados es tan sencilla como hacer una agrupación y para cada uno de los grupos que nos encontramos ignorar las ocurrencias. ¿Qué más me da que haya 13, 8 o 15? Lo único que quiero es una por cada... Solamente quiero una. Así que cojo la clave y las concateno todas con un join y he terminado. Incluso lo podemos hacer en una única línea, si lo preferimos, con una lista por... Bueno, utilizándolo como entrada al join. Esto es una pregunta habitual en algunas entrevistas de trabajo. Se encuentra en internet si lo pone. Y es, haga un algoritmo de compresión que coja una cadena y me la comprima. Por ejemplo, ahí como tengo tres As, quiero que devuelva A3. Y si tengo una B, pues quiero que devuelva B1. Queremos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, una forma que nos llena de dolor, sufrimiento y lágrimas es hacer un monstruo como este. Porque es muy feo, pero es que realmente es que no hay otra forma de hacerlo. Porque tengo que llevar la cuenta de cuál es el grupo en el que estoy y cuántas palabras he visto hasta la fecha. Y cada vez que veo una nueva ocurrencia tengo que incrementar el contador. Y cuando termino, no se me puede olvidar, que le pasa a todo el mundo, que aunque te haya salido el bucle For, tú estabas en un grupo. Con lo cual, no puedes olvidar el último grupo ahí en la línea justo antes del return y ya al final lo compitas y lo devuelves todo. Y esto no se te va a ocurrir en una entrevista, pues sangre y dolor y lágrimas. Pero quien conoce Eater Tools hace una cosa muy sencilla y es que dice, muy bien, si ya está todo hecho por mí, solamente tengo que coger la clave y que cuántas ocurrencias quiere, que me has dicho que cuente cuántas ocurrencias hay. Muy bien, tengo el grupo. Convierto el grupo en una lista y llamo a Len y ya tengo exactamente si hay una B o hay 70. Y lo concatenó todo y mi algoritmo funciona. Ahora, la cosa es que por defecto, GroupBy está comparando A con A, es decir, A es igual a A porque A es igual a A, es decir, estamos comparando las cosas como son. Y eso, aunque es útil a veces, el verdadero poder está cuando queremos utilizar un criterio diferente. Es decir, esta función es exactamente igual que tenemos en Sort o en Sortid cuando queremos ordenar en base a otro criterio que no sea el de simple y llana igualdad. Decimos, muy bien, este es el criterio en base al cual va a ordenar. Por ejemplo, quiero agrupar letras por longitud. Tengo una serie de palabras y quiero que azul y gris en inglés estén juntitas, estén emparejadas porque tienen las dos, cuatro caracteres. Pues podremos hacerlo y es una solución muy digna. Tengo una tabla hash, un diccionario en Python y lo que voy a hacer es que para cada palabra compruebo su longitud, voy a esa clave y añado la palabra allí. Sí, pero tenemos la versión Kung Fu. La versión Kung Fu es que le digo, muy bien, va a agrupar todas las palabras en base a qué criterio, su longitud. Y ya está. Dos notas de mención obligada. Primero, tenemos que ordenar la lista antes, si no solamente funcionaría si estamos agrupándolo, si estuvieran contiguas, del mismo modo que si hay un fichero de Linux, hay que hacer Sort antes de ordenarlo en la terminal, de eliminarlo en los duplicados. Y también que esta solución es cierto que la complejidad en el logaritmo de N, porque hay una llamada a un algoritmo de ordenación, pero yo argumentaría que si podemos permitirnoslo es mucho más legible, porque de hecho es que estamos diciendo en lenguaje casi natural lo que queremos hacer. Estamos diciendo agrupa esas palabras en base a un criterio. ¿Cuál es el criterio? La longitud. Aún más chulo. Matemáticas. Los que estéis cerca de la puerta podéis salir corriendo. Digamos que tenemos esta función que hemos encontrado en Internet sin saber lo que hace y como no queremos pensar utilizamos NumPy y podemos incluso imprimirla. Podemos crear el objeto polinomio y podemos ver qué es lo que hace. Y resulta que la función tiene esta forma en este rango arbitrariamente escogido. Y no tenemos ni idea de lo que es, pero como es un ejemplo vamos a asumir que es tiempo versus algo verdaderamente importante. Es algo muy importante que estamos monitorizando y que no puede salir mal. Y estamos en el trabajo y queremos que suene una alarma si en algún momento hemos pasado más de tres segundos por debajo de ese valor cero de algo muy importante. Tenía un compañero que estaba haciendo esto el otro día. Fue un super ejemplo. Además no es muy fácil porque podemos ver que entre cero y tres básicamente ahí tenemos, ahí estamos más de tres segundos debajito de cero. Pero ¿cómo hacemos eso en código? Para simplificarlo podemos asumir que solamente vamos a evaluar en los enteros. ¿Vale? Entonces, sí. Con lo cual podemos rehacer la pregunta, podemos reformular la pregunta. ¿Hay tres o más valores seguidos aquí en esta lista de valores que tengan signo negativo? Pues es realmente muy simple. Porque lo que podemos decir es muy bien, pues vamos a agrupar estos valores en base a un criterio. ¿Cuál es el criterio? No el valor de los valores per se, sino simplemente su signo. Es decir, si el criterio, ese argumento aquí es simplemente ¿eres negativo o no? ¿Qué será en cada momento la clave? Pues la clave, que aquí hemos llamado es negativo, la clave nos dirá ¿verdadero o falso? En función de si el valor de la clave para esos elementos es verdadero o no. Es decir, como este grupo solo tiene números negativos será verdadero, como este grupo tiene positivos será falso y luego ya en group tendremos los valores por sí mismos. Con lo cual, si iteramos, podemos decir muy bien, si en algún momento la clave es negativa y tenemos más de tres valores, puede hacer que suene el alarma y funciona. Y funciona. Aunque nosotros, por supuesto, dijimos ¡Buah! Esto es en cierta línea de código, pero por lo menos hasta el martes ya no hacemos nada. Y esto estaba en la propuesta de charla, así que había que incluirlo. ¿Cómo alteramos indefinidamente entre un montón? Tenemos diez minutos. Vamos súper bien. ¿Cómo alteramos indefinidamente entre los valores, menos uno y uno? Pues la versión completamente principiante, la de que salpica sangre así a la primera línea de asistentes, digo, un bucle while y para cada uno de los valores, pues cuando tengo un uno, pues paso a menos uno y cuando tengo un menos uno, pues le asigno el otro valor. Y bueno, esto no es buena idea ejecutar esto. Una versión un poquito menos principiante es que no tenemos que ir asignando manualmente menos uno y uno, lo que podemos decir es, bueno, multiplico por menos uno porque resulta que así nos iremos cambiando el signo multiplicando por menos uno. Pero sigue siendo mala idea porque es un bucle while, básicamente allí pegado en nuestro código. La versión estaba prestando atención, con lo cual sé cuál es la respuesta, es por supuesto utilizar un generador. Podríamos utilizar ese bucle while horrendo, podemos ponerlo dentro de una función generadora y entonces ya no tenemos ningún problema porque no vamos a ejecutarlo, ese buque while no va a intentar ejecutarse hasta el infinito, simplemente se congelará hasta la siguiente llamada a next, con lo cual nuestras llamadas a next vemos que efectivamente funciona y nos va alternando entre uno y menos uno. Pero bueno, es que tenemos la versión Kung Fu, la versión Kung Fu es una única llamada a cycle. ¿Qué es lo que hace cycle? Cycle lo que hace es devolvernos un iterador, lo que nos hace una vez más nos devuelve un iterador que guarda una copia de todos los valores que hemos visto y una vez que no quedan más valores que devolver ya lo que va haciendo es dar vuelta sin fin sobre lo que le dimos. Es decir, es una noria. Por ejemplo, aquí si estamos ciclando sobre las vocales, vamos a recorrernos todas las vocales y una vez que lleguemos a la última pues a empezar otra vez por la primera ad infinitum. Como esto es un generador infinito para no morir lo que hice fue utilizar islice para solamente imprimir 10 y vemos que efectivamente damos un par de vueltas. Por supuesto, hemos dicho devuelve una copia. Por ejemplo, aquí aunque estamos haciendo el cycle sobre un generador por comprensión que cuando llegue al final ya no va a tener más valores vemos que aunque las llamadas a ese generador no funcionan ya, no dan un stop iteration porque ya no queda nada, cycle ha guardado una copia con lo cual no tenemos que preocuparnos porque pasaba con el argumento de entrada que le dimos. Y ahora la cosa es cómo iteramos sobre dos o más iterables. Digamos que estamos jugando a Kerbal Space Program y queremos así hacer una cuenta muy rara de lanzamiento queremos ir hasta 10 perdón, si queremos ir hasta 10 y luego bajamos pero luego realmente no llegamos a despegar nunca y volvemos otra vez a 10 queremos ir de 1 a 10 y de 10 vuelvo a bajar hasta 1 y subo y estamos haciendo esto. Pues voy a pasárselo a cycle, ¿verdad? Pues resulta que no funciona porque cycle solamente acepta un iterable. De hecho, por extensión la pregunta la podemos reformular ¿cómo iteramos sobre dos iterables? Tenemos que encadenar dos bucles for tengo un, dos, tres y todas las vocales quiero imprimirlo todo por pantalla ¿cómo lo hago? Dos bucles for resulta que tenemos chain chain lo que hace es devolvernos un iterable que nos va devolviendo cositas a cada llamada del primer iterable una vez que no quede nada en el primer iterable se moverá el segundo etc. Con lo cual estamos efectivamente encadenando todos los iterables y así podemos simplemente con una única llamada un único bloque for podemos recorrérnoslo todo. Regresando al ejemplo que teníamos si generamos las dos secuencias de números de uno a diez y luego o sea, es decir, hacia arriba y hacia abajo podemos simplemente encadenarlas y si se lo pasamos eso ya sí que es un iterador como argumento a cycle pues funciona y podríamos generar infinitamente esos números. y ya lo último azar si tiramos dos dados de seis caras ¿cuántas combinaciones hay? Pues, ah, eso es el producto cartesiano me acuerdo del instituto eso es un bucle for anidado me recorro para generar son todas las parejas de baile en una fiesta ¿verdad? pues dos bucles for complejidad cuadrática me voy a recorrer la primera serie me voy a recorrer la segunda y lo combino todo y entonces te dice muy bien y si son tres dados y tú dices tres bucles for y resulta que eso generalizarlo es muy feo de hecho llega un momento y si son n dados que no sabes cuántos van a ser no sé hacerlo de hecho se puede hacer con recursividad que lo que tenemos que hacer es que para cada elemento tenemos que generar recursivamente todos los subproductos y lo vamos encadenando todo en un monstruo la versión iterativa es bueno yo me decanté por la es decir es muy feo implementar esto esta es la solución sencilla pero bueno pero al menos funciona es decir si tiro ahí si por ejemplo aquí tenemos tres dados y entonces pues veo que efectivamente si le digo que es tienen dado, dado, dado que son tres listas de 1 a 6 pues funciona pero es que resulta que tenemos product en itertools es un iterador que nos va a devolver el producto cartesiano de todos los argumentos de entrada si queremos calcular el producto con nosotros mismos lo que hacemos es simplemente utilizar repeat por ejemplo aquí uno y dos o en una lista y a b lo que hace es efectivamente calcularnos el producto de las cuatro combinaciones que tenemos uno a, uno b dos a, dos b no tenemos que repetir argumentos de entrada si son el mismo si queremos tirar solamente dos dados pues lo que le digo es muy bien pues entonces utilizo repeat dos y entonces efectivamente estamos tirando dos dados no hay que ni siquiera tenemos que repetirnos una pregunta tonta pero fácil ahora que sabemos un montón de itertools si tenemos cuatro dados de seis caras ¿cuántas combinaciones hay en las cuales nos salen un cinco sumando todas sus caras? pues bueno pues vamos a tirar primero cuatro dados utilizando el producto cartesiano y vamos a hacer un filter para coger solamente aquellos que cumplen aquellas combinaciones no son combinaciones no son combinaciones aquellos resultados vamos a coger aquellos resultados en los cuales la salida la suma con una función lambda es exactamente el valor que queremos que es cinco y bueno pues la única combinación la única forma que hay de que nos salga un cinco es si tenemos un dos en uno de los dados y un tres un uno en los otros tres como último ejemplo pongamos que estamos trabajando con pixels tenemos un montón de pixels en nuestra pantalla y queremos hacer algo con ellos entonces muy bien quiero encapsular el concepto de pixel ¿qué hago? pues voy a crear mi claxe pixel y tengo mi constructor en init donde guardo fila y columna y luego como quiero poder imprimirlo por pantalla utilizo un repr y entonces ya puedo verlo por pantalla esto es muy habitual y la cosa es que esto es un caso de libro en el cual podemos utilizar una name tuple del módulo collections una tupla con nombre porque esto de aquí antes es mucho trabajo redundante es muy tonto porque lo único que estamos haciendo en el constructor es guardar valores es decir además con el mismo nombre x lo guardo en x y lo guardo en y y es un poquito aburrido porque podemos simplificarlo un montón el trabajo ya está hecho si utilizamos una name tuple que podemos utilizar siempre y cuando nos sirva si no necesitamos que nuestra clase sea mutable podemos despacharlo con una name tuple porque nos da init nos da repr y otras cuantas cosas es decir aquí puedo crear una tupla nombrada módulo collections siempre nos salva y podemos decir muy bien voy a crear una nueva tupla nombrada que es una subclase de tupla que se llama pixel y que tiene dos atributos tiene dos miembros tiene fila y columna y eso ya nos devuelve pixel el de la izquierda que es un objeto que es la nueva clase que podemos utilizar para instanciar nuevos objetos y lo tenemos ya hecho por nosotros si queremos añadir un método podemos utilizar herencia hago lo que hemos hecho antes pero en vez de terminar pongo dos puntitos y entonces puedo añadir mis propios métodos vía herencia por ejemplo aquí para calcular la distancia euclídea entre dos puntos y ahora lo que yo quería hacer con mis muchos píxeles era calcular todos los vecinos es decir tengo un píxel pero me voy a tener que bueno y quiero un método de que me devuelva sus ocho vecinos porque me puedo mover hacia arriba arriba abajo hacia los lados y en las cuatro esquinas entonces ¿cómo lo hago? bueno pues el primer intento voy a utilizar un generador eso sí pero y digo muy bien pues voy a crear yo a mano todos los vecinos pero esto es un montón de trabajo para tan poquito para tan poquita funcionalidad porque lo que podemos hacer es en vez de pensar en términos de instanciar nosotros manualmente cada uno de los objetos ¿por qué no creamos los objetos en un bucle for utilizando desplazamientos? en vez de nosotros pensar en qué tenemos que añadir lo que voy a hacer es calcular el producto cartesiano de los desplazamientos posibles porque en todo momento solamente me voy a mover o menos uno o nada o uno en cada uno de los dos ejes utilizo mi repeat 2 tengo que tener en cuenta que hay una combinación que es 0-0 en la cual no me estoy moviendo y sería devolver el mismo píxel con lo cual ese caso lo ignoro y es muy fácil ventaja añadida si algún día nos movemos a una pantalla de ordenador tridimensional creo que eso no ha tenido sentido podríamos cambiar simplemente el repeat poner un 3 y podríamos calcular desplazamientos también en z para puntos extra no escribimos a mano porque aquí estamos diciendo créame un nuevo objeto de la clase píxel cuando hacemos el yield eso tiene el inconveniente aunque sea pequeñito de que estamos escribiendo de nuevo el nombre de la clase con lo cual si algún día nombramos la clase tendríamos que ir allí y cambiarlo también podemos utilizar type y si en la primera línea de la función decimos type de self ¿qué nos va a devolver eso? nos va a devolver la clase de bueno nos va a devolver la clase en la que estamos exactamente y podemos utilizar esa variable que aquí he llamado cls para instanciar los nuevos objetos pero esto es para puntos extra simplemente para despedirme quería decir que hemos visto un montón de material un montón pero realmente en el fondo solamente hemos rascado la superficie porque Territools tiene un montón de cosas y podríamos seguir hay una en la documentación hay una parte de recetas y hay infinitos ejemplos los cuales nos simplifica un montón un montón la existencia y lo último es que resulta y eso también viene en la documentación no hay ningún secreto que todos los bloquecitos que nos da Territools realmente están inspirados en lenguajes como Haskell de hecho todos los ejemplos de las transparencias tienen un paralelismo directo con en este caso aquí Haskell con lo cual estábamos aprendiendo Territools estamos en la estamos en la EuroPython pero realmente lo que estábamos aprendiendo era programación funcional que es básicamente otro paradigma distinto al que quizá cuando empezamos estamos acostumbrados así que la reflexión un poco tonta es que quizá si no habéis echado un ojo a la programación funcional porque asusta un montón si os metéis a la Wikipedia y habéis la definición de las mónadas ¿vale? la vuelves a leer y acaba cerrando el navegador porque no lo entiende entonces intimida un poco pero es decir es una habilidad es algo así como que abre un poquito los ojos y entonces hay muchos problemas que eran súper difíciles y que resulta que ahora con Group By que es lo que la gente de Haskell lleva haciendo décadas eran una única línea y parece que es mucho más listo de lo que era realmente así que bueno quizá merezca la pena y muchas gracias si hay alguna pregunta creo que nos queda un poquito de tiempo ok, gracias Víctor lamento la confusión en cuanto al tiempo la culpa fue mía gracias por tu comprensión ¿alguien desea hacer una pregunta? tenemos un par de minutillos ¿por allí? vale qué miedo me da esto ahora siempre no sé nada nada solo por curiosidad si si filtres lo que antes conocíamos como iFilter sí ¿por qué Slice no es lo que antes conocíamos como iSlice? perdón la última frase porque filter antes era iFilter y estaba en el módulo iTerTools ¿y por qué Slice no es lo que o sea ¿por qué no existe un o sea ¿por qué Slice no devuelve iteradores en Python 3? porque a ver porque en la antigüedad eh filter hacía no era lazy no era pago filter lo evaluaba todo de golpe entonces como hacía falta una versión que no hiciera esa cosa pues entonces en el módulo iTerTools se añadió pero cuando los primigenios hace ya miles de años abandonaron el viejo mundo eh decidieron que filter ya iba a portarse bien tú toda tu vida has conocido filter como debe ser pero filter antes era feo entonces ahora ya filter funciona de forma igual que Zip ¿y por qué Slice no? ¿por qué Slice sigue llamándose iSlice? ah vale pero porque es una buena pregunta que en cuanto baje de aquí se da súper tonta das con la respuesta no porque vamos a ver porque porque Slice las Slice funcionan con secuencias donde esa es otra cosa del glosario las secuencias son todas las cosas que podemos acceder aleatoriamente a uno de sus miembros si soporta es el GetItem es decir si yo puedo decir dame el cuarto elemento en Python haría una secuencia como una cadena de texto o una lista o etcétera entonces para que funcione la tú te refieres a que ¿por qué no está funcionando de forma vaga Slice? perdona la anotación con los corchetitos porque no siempre nos sirve eso porque porque la pega que tiene Slice es que no es si tú con Slice le dices dame el elemento 100.000 millones el pobre Slice tiene que es decir empieza por ahí tú le dices empieza a contar a partir del 100.000 millones el pobre Slice tiene que recorrerse uno a uno todos los demás porque no tiene acceso aleatorio tiene acceso secuencial entonces podríamos si cambiáramos la anotación con los corchetitos para hacer eso tendría no sería instantáneo como si lo es trabajar ahora con los corchetes cuando queremos por ejemplo tener una sublista no sé si me he explicado perfecto gracias ¿alguien más? allí vale es decir había muchos casos en los cuales sería un desastre en términos de acceder porque tendría que recorrerse todo tengo una duda entiendo que convertir una lista un generador a una lista no es gratis ¿cuál es el coste de eso? bueno que tenemos que tenemos que recorrer todos los elementos tenemos que almacenar la memoria con lo cual el caso que lo digo mucho pero que no ocurre nunca es que tengan muchos números y luego dejando de lado el consumo de memoria extra que podría ser un problema está bueno hay un detalle secundario que es que si lo conviertes a lista obviamente el generador es de un solo uso es un camino solamente se puede recorrer una vez que es una pega cuando la gente quiere por ejemplo pasa con los casos de group by que la gente dice quiero ver cuántos elementos hay en el grupo y dice muy bien pues lo convierto a lista y llamo a len pero si eso no lo guardas en una variable ya te ha agotado el grupo porque el grupo es decir si vas a tener que hacer algo con ese grupo si queremos operar el número de elementos en un generador y hacemos el truquito de llamo a zoom pierdo los valores con lo cual tengo que guardarlos si los necesito la única pega es que tienes que guardar la memoria respondiendo a la pregunta y otra pregunta el group by cuando haces por ejemplo la comprensión del string ¿ganas con group by o ganas con una expresión regular? aparte del dolor de escribir la expresión regular que si ganas en en coste computacional no tengo absolutamente ni idea pero me gustan me gustan las dos cosas vale no no me gustan mucho hay gente que la odia a mi me gustan mucho las expresiones regulares pero no sé que sería más rápido creo que sería más elegible si lo puedes hacer con group by porque era agrupa por longitud pero no lo sé gracias hay la última pregunta para dejarme mal lleva seis meses pensándola no pero vamos a abrir vale muchas gracias ok gracias Víctor por esta interesante ponencia gracias aplausos aplausos aplausos